Hola curiositas, ¿cómo están? Espero que súper bien, yo soy Helen Farrera y bueno, el día de hoy les traigo una idea bien fácil y bien padre porque seguramente te pasa que quieres decorar tu habitación pero no tienes mucho dinero o tal vez quieres hacer algo muy fácil pero no tienes idea de cómo, entonces hoy vamos a hacer un cuadro aprovechando que pues está muy en tendencia Batman y además reciclando una caja de pizza. Te va a encantar cómo hicimos esto el día de hoy, así que acompáñame a ver el tutorial. Para comenzar consigue la mitad de una caja de pizza, yo la reforcé con cinta de papel en el contorno para que quedara mejor ahora hay que pintar toda la caja en color negro, puedes utilizar pintura acrílica, también puedes borrarla con un papel negro o con una cartulina Ya que quede lista vas a ocupar una plantilla con el logo de Batman, yo te voy a dejar una en Facebook y puedes encontrar el link en la descripción Hay que recortar solamente el murciélago y después hay que pegarlo en un trozo de contact, el contact es el papel transparente que puedes pegar encima de cualquier cosa Hay que pasarlo a contact y recortarlo Cuando ya esté listo despegue el contact y pégalo encima de tu caja de pizza lo más centrado que puedas Esto nos va a servir para que cuando pongamos la segunda pintura no se pierda el logo de Batman Utiliza un poco de pintura amarilla Debe ser pintura acrílica porque si está un poco espesa puedes diluirla con un poco de agua para que quede un poquito más líquido y puedas hacer este efecto Lo que tienes que hacer es que vas a hacer manchones de pintura o líneas, vas a chorrear la pintura encima del logo que hiciste de contact de esta forma Puedes hacer puntos, líneas, zig zag para crear este efecto Cuando ya te guste como haya quedado tu obra de arte puedes parar Hay que dejar que se seque muy bien, la verdad es que se seca muy rápido Incluso puedes ponerle un ratito en el sol y verás que se secará muy rápido ¡Suscríbete al canal! Te va a quedar así Ahora con cuidado ayúdate de tus tijeras y despega un poco el contact y así va despegando todo el logo que hiciste Cuando lo termines de despegar te vas a dar cuenta que quedó Plasmada el contorno, la figura de Batman ¡Y hemos terminado! Puedes colgarlo a donde tú quieras y se verá padrísimo Espero que la idea de hoy te haya gustado mucho Recuerda que puedes darle clic a la campanita porque es de la suerte Déjame en los comentarios si quieres ver más cuadros para decorar tu habitación Yo soy Helen Farrera y nos vemos súper pronto en otro video ¡Gracias!